Ya no tengo palabras de todo y de nada El tiempo se las llevo Solo queda la noche en mi interior Ya está frío de amor Y esta calma que rompe el corazón De esta guerra yo he sido el perdedor Y se esclava muy dentro este silencio Eterno y mudo como el recuerdo Del amor que tú me dices, silencio Tan grande, tan vacío y tan muerto Como quemaste dolor del silencio Que llena cada espacio en mi cuerpo Como duele este silencio de amor Que difícil se ha vuelto Seguir respirando Sabiendo que ya no estás Si pudiera encontrar una razón Que me ayude a entender Que no vas a volver Y esta herida que sangra en mi interior Y esta espina clavada sin razón Y el inmenso dolor de este silencio Eterno y mudo como el recuerdo Del amor que tú me dices, silencio Tan grande, tan vacío y tan muerto Como quemaste dolor del silencio Que llena cada espacio en mi cuerpo Como duele este silencio de amor Como duele este silencio de amor Y esta herida que sangra en mi interior Y esta espina clavada sin razón Y el inmenso dolor de este silencio Y esta herida de creature Me diante del mundo como el recuerdo Pero porque tú me ayude a saber Y esta herida que yo no sé 아직aprazad